Introducir cada vez más la tecnología en la producción cafetalera para tener mejores resultados y aumentar la rentabilidad de una actividad que es cara, es uno de los aspectos que consideran en el Icafé como fundamentales y por los cuales están luchando para que los productores acepten los nuevos métodos en sus fincas. La innovación es fundamental a estas alturas del desarrollo mundial. En una condición bastante crítica respecto a la competitividad como actividad como tal, por lo que entonces nosotros tenemos que innovar para tratar de salir del bache en que estamos ahorita y con nuevas opciones poder tener rentabilidad cafetalera. La tarea a veces se vuelve complicada, pues los productores que trabajan por años, sus tierras y cultivos de una forma, se vuelven tradicionalistas y se tiene que trabajar mucho para quebrar los paradigmas dentro de la producción cafetalera. Parte de lo que queremos es poco a poco ir permeando esas ideas porque hay que romper con los paradigmas tradicionales, ¿verdad? Donde nosotros inicialmente le hemos comentado a algunos productores que hay que tratar de mecanizar más las labores, este, de buenas a primeras nos dicen que no, que eso no es posible, que en café no se puede hacer, pero eso trae consigo una serie de cambios tecnológicos que poco a poco el productor tiene que ir implementando para ver de qué manera da como producto final, volvemos otra vez a la temática, da como producto final una actividad más rentable. Y es que la rentabilidad es uno de los puntos que se analizan y que se toman en cuenta a la hora de buscar introducir la tecnología en los cafetales. Hablamos de muchos problemas en café y yo diría que el problema número uno en café se llama rentabilidad, entonces nosotros estamos abocados en ver de qué manera buscamos opciones tecnológicas que le mejoren la rentabilidad al productor. La tecnología está más vigente que nunca y en el tema agrícola no es la excepción.